Acaba de concluir la conferencia sobre herramientas de intervención, a cargo de la maestra Citlaly Maldonado Díaz. Maestra, cuéntenos un poquito sobre su participación. Muchas gracias, pues más que nada el proyecto es herramientas de intervención en manifestaciones de inestabilidad emocional. Este tiene que ver con la atención, el reconocimiento y la conducción en las escuelas, sobre todo primarias, pues para atender los estados de crisis, más que nada comportamientos que salen un poco de, digamos, de la norma de estabilidad, buscando ofrecer y encontrar los recursos que tienen los propios estudiantes. También se mencionaron algunos temas sobre la importancia de la educación socioemocional, tanto en las escuelas como para los estudiantes, pero también hablamos sobre la desactivación de intervinientes, que en este caso son los docentes, donde buscamos ofrecer pues algunas alternativas para que ellos se sientan más cómodos, no les genere un conflicto el estar viviendo con algunas situaciones de crisis en las aulas. Los niños no saben a veces cómo reaccionar, sufrieron muchas pérdidas, se sintieron abandonados en muchas ocasiones y podemos encontrarnos con, pues, algunos que no han podido salir adelante de manera natural. Pues ahí lo tienen, palabra de maestro. No olviden seguir nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.